Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo contenido, espero que ya hayas aportado tu like, tu comentario Entonces, el día de hoy estamos acá, ya que ahora le voy a... bueno, vamos a reflexionar algo muchacho Y también le vamos a compartir algo a Mario, que ya que se enfermó mucha, se puso malo, entonces ya dos o tres días, creo que... dos días fue O tres días que no he ido a trabajar Tres días fue Tres días, sí, porque... Primero empezó... No, 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 no son bien Entonces ahí está Anita Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentre bien, pues al igual que todos nos encontramos aquí en otro video espero que le guste y que siempre han portado sus comentarios y pues acá ahora estamos con mario ya que él ya no ya no fue a trabajar hoy verdad lo que pasa es que ayer se sentía mal y una bendición que tuvo en oraciones con miel verdad y bendiciones para cada uno de ustedes pero que se encuentren muy bien verdad pues el día de hoy estamos muy bien bendecidas como siempre por regalarnos otro día más de vida y sobre todo porque estamos compartiendo acá con mario una pequeña graciosa verdad y nos ha contado cómo se ha sentido fue incluso me ha contado a mí cómo se ha sentido él porque unas dos suscriptores me preguntaron que si yo sabía cómo él se encontraba y pues yo le dije pues la verdad no lo podría yo decirle y le dije yo porque no los domingos no grabamos el día domingo me preguntó ella sí porque estoy en un vídeo donde dijeron de que él estaba malo me empezó a decir así le dijo yo ahorita no sé le dije no le podría dar la información le dije yo verdad así es pero también gracias porque se preocupan por él verdad pues no cualquier persona se preocupa por otra persona y pues yo le agradezco a esa persona que se preocupó por él y pues primero dios mario a estar bien verdad poco a poco porque ya que él tiene su enfermedad son calambres lo que él le agarra verdad y pues eso es algo duro que uno bastante enfermo quiere ganar mucho así que saludos para todos y bendiciones y pues si no se ha suscrito pues inscríbanse también si mucha no es mentira de que madre no se puso mal incluso yo tengo unas fotos aquí donde él nos mandó porque él nos llamó que estaba bien mal entonces aquí está él miren ahí está él ahí estaba en la clínica entonces aquí está otro ahí está otro que es también se puso malo se puso demasiado malo entonces yo siempre me comunico con una suscriptora verdad hay sólo es ahí está entonces como yo les digo verdad ya que también una suscriptora yo le agradezco a esa suscriptora que se comunicó conmigo y dijo que le quería mandar para algo a mario entonces gracias a dios mario ya se lo compró porque él se puso rete malo en el trabajo la suscriptora le doy gracias también a ella y si va a ver este vídeo y si va a ver lo mío también porque vamos voy a grabar sobre las vitaminas también que compré porque sobre el apoyo que ella me brindó a mí entonces le damos gracias a ella le damos gracias a dios porque ella me aportó algo una bendición y entonces también lo multiplicará más dios su bendición en sus corazones y también porque no vamos a decirlo es mal porque si alguien se llama mal es muy 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 malo pues muy malo verdad entonces hay que mejor amar al prójimo así como uno mismo ama a tu prójimo como a ti mismo entonces igual mario ya pues ya compró sus vitaminas no es mentira y los tiene pero él también va a grabar su vídeo va porque también que la suscriptora lo mire aquí y pues también lo vea en su en su canal de mario verdad entonces ayer posiblemente un cuero blanco cuando me fueron como estaba diciendo aquí está el chiquito mire mucho que también aquí también está moradito allá no no tienen piedad para ponerlo también solo retiran a los demás se puso demasiado mal mucha y entonces el mamá se preocupó que le dije que no se preocupara ya que mi marido también lo fue a traer porque ya ya le dé el mar y le pidió permiso al caporal que no se entiende se acalambró y se lo llevaron a la clínica mejor como es siempre se calambra pues entonces gracias a dios que la suscriptora como ahí me dieron una hoja y no me los traje de amigos se entrega la empresa por eso está pagando un seguro de vida entonces allí les cuentan a uno entonces esa hoja me dio y se le entregué al monitor y el monitor la entrega al caporal y el caporal la entrega al jefe verdad y así van es como una cadena si eso es cierto entonces yo quise mostrarles aquí mi vídeo por si hay personas que se preguntan cómo está pues no está en buenas condiciones verdad pero ahí va bien él empezando a mejorar está igual ya bajó de peso mucho porque estaba bien delgado pero está está bien gordo está delgado es que la vida buena pues uno el gol ahí está bien delgado antes estaba bien gordo pero está mejor así trabajando en ese mario ahora está trabajando pero en esos días no nos ha ido porque ha estado demasiado mal entonces gracias a una suscriptora que le mandó por unas vitaminas y maria se los va a poner gracias a dios ya la vitamina y las tiene maria ustedes lo verán en su canal de él donde se los va a colocar pero este vídeo ya se subirá de segunda mucha porque primero va a subir él donde está poniendo su suero pues ya de nosotros ya de segunda porque de él verdad entonces yo le doy gracias a las suscriptoras que se han preguntado por mario y por las que van a decir que se mejore pronto mario porque sé que habrá bastante yo sé que hay muchos suscriptores que aprecian a mario entonces muchísimas gracias a todos ellos que dios me los bendiga y me los guarde siempre igual no ese día hice el vídeo yo pero cuando te echamos un vestimento a vos y a mi mario le eche bastimentos se dieron cuenta la gente va de que no echamos una gran comida comida también hay personas que me llevan abuelitos me he dado cuenta que a veces los que trabajan cuadrilleros no llevan ni que se diga comida no va y parte de la empresa le dan pero les cuentan si las tortillas no está bien hecho en mano puro máquina y sólo frijolito 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 seis meses le dan y lavan su ropa igual mario pues igual mario va a estar bueno bien realmente dios mañana que va a ser 22 mañana se va a ir a trabajar igual por 24 va a estar trabajando por dios bueno entonces gracias amigos por ver este vídeo les agradezco a todos le agradezco a cada uno de ellos por aportar su like sus bendiciones también por sus buenos gestos y buenas palabras y saludos a mercedes a rita a araceli angélica a don jose a rita a carol y a viviana salud desde la distancia que dios me los bendiga y me los guarde siempre a donde quiera que vaya donde quiera que se encuentren gracias por ver este vídeo adiós mario adiós ahí amigos que dios me los bendiga siempre de ustedes y vamos a seguir adelante con las ganas y ganas y más ánimo adiós rome hay que luchar y no déjanos vencer a pesar de todas las circunstancias las pruebas que hemos pasado pues es de seguir y no quedarse uno atrás así que bendiciones para todos y que dios me los bendiga anita unas palabras y que dios le acompañe en su hora de trabajo y espero que hayan aportado su like sus comentarios y los queremos mucho bendiciones bueno entonces gracias amigos por ver este vídeo se los agradezco a todo corazón que dios me los bendiga y me los guarde siempre entonces nos vamos a despedir así con un fuerte saludo para toda esa gente bella que siempre nos ven desde la distancia les agradezco mucho y olviden nunca olviden ver nuestros vídeos que aunque sean contenidos en el mismo hogar pero no en el mismo contenido en el mismo contenido en la misma situación por el mismo tema y en la misma ropa también bueno entonces adiós bye bendiciones